Eso es dedicado a todas las vecinas que les gustan imponer en asuntos ajenos Pero escucha lo que Rigo Man tiene que decirle ¡Sígueme! Mi vecina ¿Vecina? ¿Y usted qué hace vida geniando? ¿Yo? Bueno sí, sí estoy vida geniando Es que se mudaron los vecinos, nuevos Ay no, muy feo eso vecina Oye, son venezolanos ¡Oh! ¿En serio? Y hay una venezolanita, así algo ¡Buenas! Es que se me perdió mi gato ¡Gatito! ¡Gato! ¡Gato! Vecina, pues si tú no tienes ni un gato ¿Qué pasa Chamo? Yo soy el vecino nuevo ¿Cómo está? ¡Bienvenido hermano! ¡Bienvenido! ¡Te va a encantar Panamá! Bueno sí, lo dejo porque tengo que buscar tu doméstica Escuela para los muchachos, todo eso Que sigan pasando la vida Ok Oye vecina ¿Ah? La otra vecina está bien contenta de que tenemos vecino nuevo ¿Tú qué eres? ¡Venezolano! Es que no hay otro país en el mundo, ¿ah? No pueden venir de Suiza, de Inglaterra, de España, de Sudamérica, de Sudáfrica ¡Venezolano! Vecina, ahora no me venga a decir que usted es xenofóbica, o sea... ¿Cenofóbica? ¿Qué es eso? ¿Miedo a los senos? Vecina, xenofóbico es la persona que no le gustan los extranjeros ¡Ay, a mí sí me gustan los extranjeros! ¡Pero lejos de aquí, oye! ¡Lejos! ¿Qué pasó vecina? ¿Está en su casa? Ja ja, ese no es su problema Bueno, no importa, mucho gusto, yo soy el vecino nuevo ¡Ay, sí! Ya sé, es venezolano Sí, bueno, oye, déjeme decirle, su país es bien bonito, yo Digo, comparado con Venezuela, cualquier cosa es mejor Oye vecina, pero usted sí es cómica, ¿vale? ¡Ah, ahora me está diciendo payasa! No, 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 payasa no ¡Ah, claro! Como aquí no hay tantas mises ni mujeres bonitas así como en Venezuela No, no, yo le estoy diciendo que usted es muy graciosa, que es muy cómica Nosotros los venezolanos somos cómicos y usted es muy graciosa ¡Sí, sí, ya, ya! Mire, cuidado, le atropellé un metro U, ¿oyó? ¿Qué metro U? ¡Eh, eh! Oye vecina, ¿ya comenzó el vecino nuevo? ¿Qué le pareció? Si no, que era fea No, pero usted no es tan... Tú eres bonita vecina Ay, sí vecina, eres muy bonita Pero, espérate, espérate, espérate Él te dijo eso exactamente Lo insinuó Ay, no vecina, no me diga ahora que odie a los venezolanos, qué barbaridad Yo sería incapaz de odiarlo Yo pienso que deberías darle una oportunidad Oye, capaz que es buena gente, eh Ok, vamos a darle una oportunidad a ver qué tal Les gracias por acompañarnos al súper, de verdad que estos precios están a rechicio Hay una variedad de productos Así me imagino, y mucho papel higiénico y leche que les hace falta De verdad, pero es que los precios están increíbles Cuatro dólares la carne Por favor Cuatro dólares Con razón, es que no sumen el precio de las cosas por culpa de este extranjero Miren ¿Cómo va la aplicación vecina? Ay no, pero qué pasa vecina En este caso vecina, hay que no hacer más caso ¿Vecina? ¿Vecino? ¿Vecino? ¿Y qué hacía por aquí vecino? Estaba viendo un apartamento que están alquilando por aquí ¿Y qué tal? Pequeñito, chiquito, un baño, una recámara, pero de verdad una ganga ¿Y en cuánto se lo venden? En cuatrocientos cincuenta mil dólares, me dijeron Por eso es que las casas están tan caras, porque vienen estos bobos ahí Sí, muy bien vecino, muy bien vecino Chama, acabo de meter a mis dos días en el colegio Y baratísimo, seiscientos cincuenta dólares al mes Un vacilón vieja Espérate, eso no es tan barato Oye, ¿cómo conseguiste cupo? ¿Quién sabe a cuántos panameños habrán votado para conseguirle cupo a sus chamitos? Vecina, ¿qué le pasa? Ya vecino, ya conseguí doméstica ¿En serio? Oye, pero qué bien, la mía se me acaba de ir, ¿cómo hiciste? Bueno, me metí por internet, hice de todo, busqué, repartí unos volantes y ya la conseguí ¿Y cuánto le paga? Oye, de verdad, me siento un poquito mal, porque solamente le pude pagar seiscientos dólares ¿Qué? Con razón mi empleada se me fue, o sea, ¿qué pasa? Si es poquito Seiscientos dólares Nada Y no necesita más empleada Ah, con razón, es que ya no se puede contratar empleada Deberían extacar a todos esos extranjeros, oye, ay, no Ey, con los chinos no te metas Vecina, ¿qué pasa? Ay, no, vecina, es que usted no se da de cuenta como ese venezolano tiene tanta plata Y cree que todo está barato Pero vecina, recuerde que estos manes vienen de tener una situación bien difícil ahí en su país Vecina, además aquí las cosas están más baratas Si en Panamá están baratas y en China están más baratas No, aquí están más baratas Ay, no, para mí que ese venezolano anda en cosas raras Vaya, vaya hombre, vaya Ay, ya, silencio, hombre Ay, vecino Hola, vecina Veo que está haciendo supercito Y sin fila Oiga, pero usted como que está como mal del estómago, tiene diarrea o qué? No, no, es que tengo que aprovechar Sí, aproveche, aproveche No vaya a ser que se tenga que regresar para su venezuela Mira estas vainas, mira estos precios vecina, mira Qué barato, esto no se encuentra allá, ves? Mira estos relojes, 2.600 dólares, 2.200 Dios mío, pero qué barato Estos son como 700 millones de bolívares en Venezuela Mira, mira, 1.200 Qué barato Amo Panamá Lo amo, lo amo, de verdad que lo amo Mira estas empanaditas Mira esta vaina Y mira el café Qué barato, 6.75 Qué barato Amo Panamá, lo amo, lo amo No, no, no Miren señor, son ellos, ellos son Miren, este es el venezolanito que anda a cosas raras Con dinero de efectivo todos los días Oye, qué vaina es después? Eso es cierto, señor Claro, por qué no yo le traigo dinero todo el tiempo Claro que sí, él me trae la plata todos los días Ah, ¿plata de qué? Vio, yo lo sabía Lléveselo para su venezuela, lléveselo Pero ya barato, todo tiene una explicación Ah, sí, cuál? Eso, eso es venta de tarjeta de crédito Lavado de dinero, esas porquerías Eso es Señor, eso es verdad? Claro, yo le traigo dinero a él todos los días, por qué? Claro, eso es cierto Ah, sí, explique pues Bueno, lo que pasa es que yo tengo una farmacia Y toda la mayoría de las compras son en efectivo Todos los días recibo efectivo Claro, pero es que miren, déjeme ver Aquí está todo legal, todos los comprobantes Déjeme revisar Y otra cosa ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Quién? Yo soy el gerente de la farmacia Ah, o sea que era para después llevarla para el banco Sí, todo está correcto, señor Perfecto Pero por favor, señora, para la próxima no nos estoy llamando Para perder el tiempo, ¿ok? No tenemos nada que hacer aquí Vámonos, caballero Vecina Vecina, le di una disculpa ¡Vecino! No, no se preocupe, vecina Yo entro ¡Jamás! Viste vecina, yo le dije que usted era pur de graciosa Tenga, gracias Bueno, nos vemos Vecina ¿Y cuándo hicieron las pases? Vecina, es que me di cuenta que los venezolanos son buenas personas Qué bien, me alegro Ah, bueno Vecina, ¿qué vas a hacer? No me digas que trabaja en la farmacia del venezolano Mire, vecina, extranjero, que sea buena gente Y que nos dé trabajo a nosotros los panameños Bienvenido sea ¡Siguro! Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Todo mi oído de medio lado Mi vecina de al lado ya me tiene cansado